Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro trofeo sin pisar la línea, que consiste en colocar el coche en tu posición de salida 10 veces. Para realizarlo fácilmente vamos a Grand Prix en el menú individual y seleccionamos cualquier pista coche y conductor. Una vez aquí en las opciones estructura del fin de semana vamos a elevar la duración a completa. Tras esto vamos a reglas y banderas y vamos a activar la vuelta de formación que se encuentra aquí donde lo veis. Hecho esto comenzamos el evento y lo primero que realizaremos es esa vuelta de formación. No os choquéis con nada ni con nadie, simplemente dad una vuelta lentamente hasta llegar a vuestra posición y paréis en vuestro lugar. Hecho esto esperamos a que se posicionen todos y cuando comience la carrera podemos salir al menú principal y crear otro evento con las mismas características. Realizamos esto 10 veces para conseguir el logro o trofeo. Espero que os sirva de ayuda suscribiros para más y nos vemos en el siguiente vídeo. Bien hecho, bien colocado. Ahora solo falta que tengas un buen arranque en la salida. No pierdas de vista el semáforo. La secuencia de arranque comenzará en cuanto la parrilla esté formada. Prepárate con el embrague.